saludos cordiales desde los estudios centrales de sergio life at the best sound in the world y el canal menos visitado off the planet y estamos aquí en un combate muy especial en el wwe 2k y el combate va a empezar como podéis observar con the rock en compañía de irina shike ojo cuidado con la polémica brutal y desproporcionada de irina shike y ojo que va a salir ahí está sale cristiano ronaldo ahí está cristiano ronaldo es el dominante del rock cuidado que hay la polémica del combate vuelo para ver quién se lleva la chica cuidado que la chica está al lado de the rock pero nunca se sabe comienza el combate vamos a ver ahí como forcejean the rock y cristiano ronaldo sensacional ahí ronaldo dominando el combate ahora mismo le está estrangulando el cuello le da un puñetazo que lo acaba de soltar el juego de rock que tiene una espalda demasiado grande para cristiano ronaldo eh mira que cristiano ya tiene una gran espalda de nadador unas buenas aletas de tiburón pero de rock está super fornido la verdad no se si lo que viene siendo el ex novio cristiano ronaldo contra lo que se remorea que es la actual pareja de un mensaje de rock cuando menos el que se la ha ventilado se la ha encamado se remorea que mientras rodaba en la película de hercules en el combate de rock cristiano ronaldo lo está pasando realmente mal ojo a reverso de cristiano ronaldo sensacional espectacular sensacional contra de rock y ahora cristiano ronaldo el que quiere llevar el peso de combate ahí está irina shike mirando desde fuera del ring de momento no participa del combate esperemos que no lo haga porque si no va a intentar una bonita sumisión ahí cristiano ronaldo que golpe que golpetazo le acaba de destrozar lo que viene siendo la chepa de dromedario de rock ahora está dominando cristiano el combate mete ahí unos rodillazos está medio muerto ahí que da percap de cristiano otro puñetazo está llevando el control del combate otro puñetazo en la cara ojo lo coge sensacional ojo la cuenta 3 1 2 3 ahora si hay un vencedor gana de rock y que contenta está irina ahí la vemos irina desde fuera del ring muy contenta como es posible que haya ganado de rock después de cristiano ronaldo ha hecho dos puertas sin calones y se ha salvado por los pelos de rock en fin nada será como ustedes esperan ya lo ven nos vemos en el próximo vídeo